¿Qué es América lo que representa? No tenemos de sumar, creo que no tenemos otra opción de dar lo mejor de nosotros para tener un buen cierre de torneo y vamos a aspirar a otros lugares o estar tal vez peleando una liguilla como te lo digo, pero hoy principalmente pensamos en América, en lo que representa este partido, tanto para nosotros, para la afición, para tratar de recobrar esa confianza que hemos perdido durante los últimos partidos y ojalá que lo podamos hacer en este partido contra América. Hoy sacar lo bueno a estas alturas es muy difícil por la posición que estamos, por el lugar que estamos, estamos avergonzados, apenados con nosotros, con la afición que cada fin de semana viene y ya en este estadio y nosotros no entregamos los resultados que se merecen. Pero bueno, como te digo, anímicamente hemos trabajado bien, estamos trabajando estas dos semanas, últimas dos semanas, te hablo de ahora en adelante. Como te lo digo, hoy pensamos en el partido de América y nada más, que tenemos la necesidad de sumar cómo va a ser este partido y los que resten.